Gran Plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy les hemos preparado los 10 imperdibles de la Riviera Nayarit, de Nuevo Vallarta a Boca de Tecapan. Comenzamos. El imperdible número 1, sus playas. La Riviera Nayarit posee una gran cantidad de magníficas playas, cada una con su encanto propio. Como la Pacífica Chacala, la Selvática Litibú y por supuesto la sublime playa protegida de las Marietas, una experiencia realmente inolvidable. El imperdible número 2, sus encantadores pueblos. En esta región encontrarás varios primorosos pueblos ideales para explorar, como son Flamingos con sus tres lagunas, Bucerías con su playa y sus adoquines, y Sayulita con su vibra bohemia y sus olas que invitan a sorfear. El imperdible número 3, sus hoteles. Resorts de lujo paradisiaco en Punta Mita para enamorados. Coloridas posadas familiares en San Pancho. Hosterías muy mexicanas en lo de Marcos. Aquí la variedad es tan amplia como el gusto del viajero. El imperdible número 4, su biodiversidad. La Riviera Nayarit es famosa por su gran abundancia de especies, liberación de tortugas en Punta de Custodio, avistamiento de aves en el Manglar de Singaita, recorridos acuáticos en la Reserva de la Tobara. Aquí todo es un paraíso para los amantes de lo natural. El imperdible número 5, su mundo submarino. Aunque las aguas de la Bahía de Bandera son ricas en vida marina, la isla Isabel es hogar de extraordinarias criaturas, como ballenas jorobadas en busca de la primavera, gigantescos tiburones ballenas, juguetones delfines y hasta centenarias tortugas. El imperdible número 6, su gastronomía. Mares ricos y tierras fértiles hacen de este destino un delicioso crisol gastronómico. Manjares como las enchiladas de ostión, los tamales de camarón, el pescado zarandeado y el pan de plátano te esperan en cada rincón. El imperdible número 7, su vida nocturna. Para gozar de la noche al máximo, la Riviera tiene todo tipo de opciones. Ya sea que elijas los club de Puerto Vallarta, la música en vivo de la Cruz o los románticos restaurantes de Rincón de Guayabitos, seguro la pasarás como nunca. El imperdible número 8, su historia. Desde una visita a la isla de Mezcaltitán, origen de la civilización azteca, hasta un recorrido por las ruinas de la fortaleza de San Basilio y la zona arqueológica de los Toriles, la Riviera Nayarit es un retorno a las raíces de nuestra mexicana identidad. El imperdible número 9, su cultura. Tanto las manos mágicas de los huicholes en Puerto Vallarta, como la visión de los artistas locales de las galerías en bucerías, son, todas ellas, coloridas expresiones de la belleza de la naturaleza y del poder de sus creencias. Así como recuerdos eternos de un viaje único. El imperdible número 10, sus campos de golf. Los apasionados de este elegante deporte podrán vivir su pasión en alguno de los numerosos campos de golf de la Riviera, que además de tener instalaciones de primera, poseen una belleza fascinante. Y bueno, tras un espectacular swing, hemos llegado al final de nuestro listado. Queremos recordarles que la riqueza de la Riviera Nayarit tiene muchísimo más que descubrir. Así que no dejen de viajar, hasta la próxima y viajando que es Gerundio.